Las concesiones Autopista Magdalena Medio y Autopista Río Grande que tienen a cargo la construcción de la troncal del Magdalena Medio 1 y 2, en rueda de negocios llevada a cabo en el auditorio del Centro Comercial San Silvestre, dieron a conocer a los empresarios de la ciudad los diferentes bienes y servicios que requieren para estos importantes proyectos. Con esto se busca una oportunidad de vinculación al empresariado de Barranca Bermeja y generar empleo en la región. El día de hoy nos encontramos en la ciudad de Barranca Bermeja realizando la primera rueda de negocios con el sector empresarial del Magdalena Medio, específicamente del distrito de Barranca Bermeja. Estamos presentes la concesionaria Autopista Magdalena Medio que está encargada de la troncal del Magdalena 1, es un corredor que va desde Puerto Salgar hasta Barranca Bermeja, y el concesionario Autopista del Río Grande que está encargado de la troncal del Magdalena 2, es el corredor que va desde Barranca Bermeja hasta Curumán y en el Cesar. Entre los dos concesionarios generamos este espacio con la participación y todo el apoyo en la logística, las invitaciones y todo por parte de Puerto Barranca Bermeja. La idea que tenemos con esta primera rueda de negocios es poder inicialmente que el sector empresarial de Barranca Bermeja conozca en qué consisten los proyectos y cuáles son los tipos de bienes y servicios que nosotros vamos a requerir para la construcción de esta gran obra. Este espacio fue creado por Pro Barranca Bermeja para los empresarios de la ciudad, con el fin de dar ese aporte a la construcción y fortalecimiento al tejido empresarial de la región. Me parece muy bueno este tipo de espacios, que se abran mucho más espacios de este estilo porque podemos conectar nuestros servicios con las empresas que los requieren. Nos ha parecido muy buena esta rueda de negocios ya que hemos logrado acortar distancias con cada uno de los empresarios que se encuentran en esta rueda de negocios. Muchas gracias a Pro Maddalena que nos abre este tipo de espacios y esperamos que sea mucho más seguido este tipo de espacios. Más de 90 empresas hicieron parte de esta rueda de relacionamiento. Uno de los empresarios agradeció este espacio que les permite darse a conocer y generar esas importantes oportunidades de vinculación a proyectos de gran relevancia como estos. Nos sentimos muy orgullosos de haber organizado este evento, esta rueda de negocios de la mano de la troncal del Magdalena 1 y 2, un proyecto de gran importancia para nuestra región y que efectivamente abre oportunidades para los empresarios del distrito y que a la final lo que va a hacer es dinamizar la economía del territorio y activar al tejido empresarial de la ciudad. En estos proyectos se tiene como objetivo construir las rutas Puerto Salgar-Barranca Bermeja y Barranca Bermeja-Curumán y Cesar. Empresas de los sectores de alimentos, transporte, hotelero y demás hicieron parte de esta primera rueda de negocios donde se generaron importantes acuerdos para la generación de empleo en Barranca Bermeja.